La teoría del Piaget argumenta que tenemos que conquistar cuatro etapas de desarrollo cognitivo. Primero, la etapa sensorio-motriz. Segundo, la etapa preoperacional. Tercero, la etapa de operaciones concretas. Y cuarto, la etapa de operaciones formales. Solo una vez que hemos pasado por todas las etapas, lo cual puede variar en edad, podemos alcanzar la inteligencia humana completa. 1. La etapa sensorio-motriz, de cero a dos años. En la etapa sensorio-motriz, desarrollamos a través de experiencia y movimientos nuestros cinco sentidos. Nuestro cerebro quiere ver, escuchar, oler, saborear y tocar tanto como sea posible. Primero, comenzamos con reflejos simples y poco después desarrollamos nuestros primeros hábitos. A partir de los cuatro meses, nos damos cuenta de las cosas más allá de nuestro propio cuerpo. Y luego, a medida que envejecemos, aprendemos a hacer cosas intencionalmente. Un hito clave es el desarrollo de la memoria de trabajo, o en términos de Piaget, nuestra realización de la permanencia de los objetos. Antes de eso, nuestra madre puede mostrarnos y luego esconder un peluche y pensaríamos que ha desaparecido. Después, entendemos que los objetos continúan existiendo, incluso cuando no podemos verlos. Comenzamos a sentir curiosidad por todo. Queremos oler flores, probar comida, escuchar sonidos y hablar con extraños. Para explorar más, nos movemos. Aprendemos a sentarnos, gatear, pararnos, caminar e incluso correr. Este aumento de la movilidad física, en consecuencia, conduce a un mayor desarrollo cognitivo. Pero seguimos siendo egocéntricos, lo que significa que podemos percibir el mundo solo desde nuestro propio punto de vista. 2. La etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Nuestro pensamiento se clasifica principalmente a través de funciones simbólicas y pensamientos intuitivos. Tenemos muchas fantasías y creemos que los objetos están vivos. Como no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas específicas, Piaget llamó a esta etapa preoperacional. Aprendemos a hablar y entender que las palabras, las imágenes y los gestos son símbolos de otras cosas. Cuando dibujamos a nuestra familia, no nos preocupa dibujar a cada persona a escala, sino más bien con sus significados simbólicos. Nos encanta jugar a simular, lo que nos permite experimentar algo nuevo y aprender mucho. Alrededor de los 4 años, la mayoría de nosotros nos volvemos muy curiosos y hacemos muchas preguntas. Queremos saberlo todo. Podemos llamarlo el nacimiento del razonamiento primitivo. Piaget lo llamó la edad intuitiva, porque si bien nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de conocimiento, no tenemos idea de cómo lo adquirimos. Nuestro pensamiento en esta etapa sigue siendo bastante egocéntrico. Creemos que otros ven el mundo como nosotros y aún no entendemos que lo ven de manera diferente. 3. La etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Finalmente descubrimos la lógica y desarrollamos operaciones cognitivas concretas, como ordenar objetos en un cierto orden. Un ejemplo de esto es el razonamiento inductivo, lo que significa que si vemos a alguien comiendo una galleta, podemos sacar una conclusión y luego hacer una generalización. Y ahora tenemos el concepto de conservación. Entendemos que si vertimos jugo de naranja de un vaso normal a uno más alto, la cantidad se mantiene igual. Nuestra hermana menor escogerá el vaso más alto, pensando que ella obtiene más. Por la misma lógica, solo ahora podemos entender que si 3 más 5 es 8, entonces 8 menos 3 debe ser igual a 5. Nuestro cerebro aprende a reorganizar nuestros pensamientos, a clasificar y a construir estructuras mentales operativas concretas. Por ejemplo, ahora sabemos que podemos revertir una acción haciendo lo contrario. Emocionados por nuestras nuevas habilidades mentales, las aplicamos en conversaciones, actividades, cuando aprendemos a escribir y en la escuela. Como resultado, nos conocemos mejor. Comenzamos a comprender que nuestros pensamientos y sentimientos son únicos y no son necesariamente los de los demás. Eso significa que aprendemos a ponernos en los zapatos de otras personas. Cuarto, la etapa de operaciones formales de 12 años en adelante. Una vez que nos convertimos en adolescentes, nos volvemos formalmente operativos. Ahora tenemos la capacidad de pensar más racionalmente sobre conceptos abstractos y eventos hipotéticos. Nuestras habilidades cognitivas avanzadas nos permiten comprender conceptos abstractos como el éxito y el fracaso, el amor y el odio. Formamos una comprensión más profunda de nuestra propia identidad y nuestra moral. Ahora también creemos que entendemos por qué las personas se comportan de la manera que se comportan y como resultado podemos volvernos más compasivos. Nuestro cerebro ahora puede hacer razonamientos deductivos, lo que significa que podemos comparar dos afirmaciones y llegar a una generalización lógica. Nuestras nuevas habilidades mentales nos permiten planificar nuestra vida sistemáticamente y priorizar. Y podemos hacer suposiciones sobre eventos que no tienen una relación necesaria con la realidad. Ahora también podemos filosofar y solo pensar en pensar en sí mismo. Nuestro nuevo sentido de nuestra identidad ahora también crea pensamientos egocéntricos y algunos comienzan a ver una audiencia imaginaria observándolos todo el tiempo. Piaget creía en el aprendizaje durante toda la vida, pero insistió en que la etapa operativa formal es la etapa final de nuestro desarrollo cognitivo. Los primeros intereses de Jean Piaget eran los animales y publicó su primer artículo científico sobre gorriones albinos en 1907, cuando tenía solo 11 años. En 1920 comenzó a trabajar con pruebas de inteligencia estandarizadas. Se dio cuenta de que los niños más pequeños cometen constantemente errores que los niños mayores no cometen. Llegó a la conclusión de que deben pensar de manera diferente y pasó el resto de su vida estudiando el desarrollo intelectual de los niños. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, contáctanos en sproutschools.com.